Yo creo que les va a volver a pasar. Yo creo que el señor Feijóo dijo que esto era un plebiscito sobre el gobierno y creo que lo va a volver a perder. Pero es importante decir una cosa. El señor Feijóo planteó un plebiscito sobre el gobierno. Dijo que estas elecciones europeas, como si no importara el Parlamento Europeo, iban a ser un examen al gobierno. Bueno, nosotros nos tomamos ese examen en serio. Y lo que hay que favorecer es que ese examen sea un examen que pierdan las derechas reaccionarias y ultra-reaccionarias, pero también nosotros claramente desde sumar pedimos el voto para que lo gane la parte que empuja al gobierno. Porque no creemos que en el gobierno haya que estar para permanecer. Creemos que hay que estar para transformar. Y creemos que esto que nosotros decimos lo tienen muy claro los sectores poderosos. La patronal sabe en realidad que si se sube el salario mínimo es porque está a sumar. Las eléctricas y los bancos saben que los impuestos extraordinarios son porque estamos nosotros. Y que si de nosotros depende, se hacen permanentes. Las grandes cadenas de supermercados, que suben artificialmente los precios, que lo subieron cuando subieron los precios de la energía, pero cuando los precios de la energía bajaron no lo bajaron, saben que si de nosotros depende, que si sumar tiene fuerza, se interviene en la cadena de fijación de precios para proteger el bolsillo de las familias trabajadoras. Los rentistas, los fondos buitre, los bancos, saben que si sumar está fuerte se interviene el mercado de la vivienda y que si depende del Partido Socialista no se va a hacer nada. Eso también se vota en estas elecciones. Lo digo porque si no, es normal que pueda haber mucha gente que diga bueno, como son las elecciones al Parlamento Europeo, en realidad lo importante es que haya diferentes diputados de izquierdas en el Parlamento Europeo. Eso está bien, pero es fundamental que tenga fuerza el actor político que en el gobierno pelea para que las transformaciones se produzcan. El que va a garantizar que salgas media hora antes de trabajar sin reducción de sueldo. El que va a garantizar que haya permisos remunerados. El que va a garantizar que pueda haber blindaje de la sanidad pública. El que acaba de decir que hay que multar a quienes pongan anuncios ilegales de viviendas turísticas ilegales que están impidiendo el derecho a la vivienda y expulsando a los vecinos de sus barrios. Hay un actor político que mueve el gobierno y que lo empuja. Con coste, con dificultades, asumiendo contradicciones, pero hay un actor político que lo empuja, que se va a sumar. Y nosotros, que hemos plantado ahora, que hace tiempo venimos marcando el rumbo del gobierno, vamos también con ese currículum a las urnas y también pedimos a la ciudadanía española que eso lo refrende en las urnas, que refrende con su voto, no solo que hay que decir que hay que equilibrar el poder, que hay que equilibrar la balanza, que hay que plantar cara a la extrema derecha, que lo diga y que lo lleva el BOE. Y la fuerza que lo dice y que lo lleva el BOE, al boletir en el Estado, es decir, que lo convierte en leyes, en derechos, en más fuerza para los de abajo, es sumar. Y ponerme de mucho el voto, claro.